Muy buenas gente de Youtube, aquí Echo Surikata en un nuevo gameplay de Minecraft para la Play 3 Y hoy os traigo de vuelta los tutoriales de Reston, una trampa nueva que hace bastante que no subía Y la verdad que esto es lo que empecé a subir y os gustaba a bastantes, ¿no? Entonces hoy os traigo una nueva trampa en la cual necesitaremos, como podéis ver, Reston Alfombras de estas de lana, del color que queráis, obviamente una puerta y un repetidor de piedra rojiza Bueno, y también una placa de presión ¿Y en qué consiste la trampa? En que tú vas andando, aquí abre una puerta, ¿no? Tú vas andando, abres la puerta tal cual, pasas y te caes al suelo Podéis hacerlo al nivel que queráis y simplemente sería por fastidiar, ¿no? Porque una vez te caes tú aquí, a no ser que tengas bloques, pues no vas a poder subir Y luego si añadís un cubo de lava abajo o algo así, o sea, en plan que bajáis, aquí rompéis Si añadís un cubo de lava, pues cuando baje, se va a quemar Y es bastante sencillo, pero también bastante divertido, pues si jugáis con amigos, total Y es bastante sencillo, lo único que tenéis que hacer es Pues llegáis a una zona... voy a poner tierra porque si no se va a romper Ponéis una puerta y una placa de presión de la... La cuestión, el truco, ¿no? que tienen estas trampas es que son bastante buenas Si las sabéis cubrir, obviamente, si las dejáis a la vista, nadie es tonto, ¿no? Entonces, tenéis que ponerlas de manera que se disimule un poco lo que hay Y entonces, justo dejáis un bloque y pondríamos aquí una gotita de redstone Y un repetidor mirando hacia aquí A este le vamos a dar los tres toques, como veis, para que se quede hasta ahí Y acabamos aquí, como veis, tres por tres Seguimos por aquí el redstone Ponemos las gotitas Y aquí ya acabamos A ver si estoy... hago esos ruidos porque estoy pensándolo No se me... no vaya a meter la pata Vale, y aquí ponemos un pistón Se me ha olvidado, también necesitamos un pistón normal, ¿eh? No pegajoso Que no sé si está bien puesto o si no No, está mal puesto, el pistón tiene que estar mirándonos a nosotros Ahí, ahora Vale, y lo último que queda es poner un repetidor mirando en esta dirección Y le damos un toque Y nada, como veis, bastante sencillo Ahora cogemos las alfombras, ponemos aquí Y vamos poniendo una encima de otra Hasta que llegue a la altura de la puerta Y nada, simplemente hacéis un pasillo de alfombras Eso, la cosa es disimular la trampa para que no la vea nadie Y entonces al pisar la placa de presión y pasar por aquí Esto se romperá y te caes, ¿vale? Yo ahora no me caigo porque estoy volando, que estoy en creativo Pero esa sería la trampa Y creo que si le pones lava aquí abajo Queda bastante chula Y para molestar un rato, ¿no? Para engordiar a nuestros amigos y pasárnoslos bien Mientras estemos jugando Y nada, espero que os guste Si es así, pues ya sabéis Like, suscribíos para más Si no estáis suscritos Y hasta la próxima Chao, chao